¡Hola, buenas chavales! Ya estamos aquí, nuevo vídeo de Advance Warfare Y esta vez voy a operar una partida de toro por equipos con el fusil, el HBRA con silenciador y empuñadura No tengo más accesorios ahora mismo Pero me he puesto el Goliath este con misiles, vamos a ver si... Entre el dron de ataque, que también pues le he puesto misiles y que vaya solo, ¿no? Pues a ver si puedo tirar las dos rachas juntas Y así pues también que me cubra un poquito, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, de momento empieza bien esto A ver si pillo a alguien por aquí Uf, uf, uf ¿Por qué ha saltado este? Está justo aquí ¿Qué? ¿Dónde está? Vale, están saliendo por aquí Uy, ha pasado alguien por esa parte A ver que no encuentro a nadie Ya me estoy poniendo nervioso Y la voy a liar A ver, por aquí Venga, parece que... Sí, 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 sí Y unos cuantos más, así que voy a recargar Vale No, vienen por la derecha Ahí Creo que se ha hecho invisible Vale, vale, vale Vamos a tirarlo Este Tomate Perdiendo mucho tiempo con este tío Vale, ahí te quedas Vale, vale, vale Me queda poco Si entra alguien, ¿por qué? Vamos, vamos Tengo la rocha entera Venga Voy a tirar esto Y el goleado también Venga, y así lo recojo ya Vale, vale, vale Me ha asegurado un poquito Para empezar ahí a tope Vamos, vamos Recógelo, recógelo Que no me deja Tío Vale Ahora Venga, venga, venga Encima es el de los misiles Vamos a ver si Podemos matar a unos Ya me han reventado el El bicho este, tío Uy Por el bazooka que va Por aquí no pasa, ¿no? Vale Os tengo que dar la vuelta entera Venga, seguro que vi a alguien por aquí Vamos, vamos, vamos A ver Si puedo soltarle un misil Tiene pinta de que están por aquí Vamos, vamos, vamos A ver Alguien por aquí Nadie Venga Madre mía Si es que voy súper lento Cuando llego ya no están Joder, es que Viene con el bazooka este A por mí Y en una de esas Me tiene que dar Madre mía Pasa por todos los sitios La cosa esta Vale Están aquí Están aquí Me fío menos del del bazooka ese Ya me está tirando algo Venga, que salto Vamos Madre mía No encuentro a nadie Toma Misilaco que se ha llevado Vale, vale, vale Deja un poco rojo Pero Para ti, para ti Es la cosa esa que salta Hola Qué tardazo que ha metido Venga Oh, que no le doy Vale, me la estoy jugando Me la estoy jugando aquí Última están por aquí Por si acaso Vamos, vamos, vamos Racha de 15 A ver, que está recargando el misil Eso Tenía detrás, tío Me lo revientan Me han dejado súper rojo Está a punto de reventar A la mínima que me den Un misil Un misil Vale, vale, vale No tengo misiles Van a venir a por mí A saco Es que no sé si Le meto eso de autodestruir Si me mato yo también No lo he probado nunca Toma Doble Vamos, racha de 20 Vale, vale Me estoy hinchando con el bicho este No le queda mucha Mucha vida Pero Mientras Aguanta así un poco de lejos Con los misiles Sí que puedo aguantar un poco A ver ¿Qué ha pasado? Me lo ha reventado Madre mía Me quedaba un tiro Es que Debería de haber salido Y así lo probaba Venga Que te escondes ahí Va, va, va Eh Tío, ¿qué es eso? Es una eléctrica De esas Que revienta Pero menudo petardazo Me he quedado aquí Donde estaba este tío Ander Wow Vale, vale, vale Vale Creo que están por aquí Por la derecha Algunos más Vale Hay otro Vamos Madre mía Mi partida Están aquí Están aquí Bueno, bueno, bueno Increíble Una rachita de 20 ahí Con el goliath este Y todo Me habré cargado Por lo menos a 7 u 8 seguros Encima me he hecho una doble O Una o dos No estoy muy seguro A ver cómo he quedado 26 a 2 Con la rachita esa De 20 ahí Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Buenas noches ¡Veja!